Música 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 Viste como él me hizo un beso Oh my god Un saludo Música 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 ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Fanny, por favor! Yo no quiero ir al hospital. ¡Pero mierda! Esto está brutal para el fancamp. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Te vas a morir! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Paris! 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 ¡Paris esa! El trajecito. Ella es la administradora de tu porque es Puerto Rico. Puede ser que todo el mundo está feliz por ella. ¡Paris! 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 ¡Fuari! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!